El Colegio de Enfermería de Valencia ha sido la sede de la presentación de la octava edición del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería, ofertado por la Universidad Europea de Valencia. Es un máster que es relevante ahora mismo en el mundo de la enfermería. Los que han salido son privilegiados porque ya no van a ser solo los conocimientos y las competencias, sino que nuestro modelo académico se basa en la simulación, pues van a poder trabajar con simulaciones reales en un entorno totalmente profesional al que se le suman aparte las prácticas. Bueno, tiene una doble vertiente, una asistencial que te va a preparar para momentos de muchísimo estrés y por otro lado una parte académica muy importante también que es la preparación de un trabajo de fin de máster, lo que da pie luego a un doctorado. Una formación en la que también se van a tener en cuenta aspectos extrasanitarios, pero igual de importantes ante situaciones de máxima urgencia y estrés. El trabajo del enfermero en emergencias va a vivir y va a convivir en situaciones junto con otros profesionales sanitarios y no sanitarios, como por ejemplo bomberos, guardias civiles, policías, es decir, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual tienen que empastar para poder saber exactamente qué competencias tienen que realizar cada uno de ellos. De esta manera los alumnos empiezan un curso con la ilusión de convertirse en unos magníficos profesionales especializados para actuar en estas circunstancias. La verdad es que espero que nos formen bien en cuanto a atender todas las situaciones de urgencia, de emergencia, de todos los pacientes críticos que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra carrera profesional, porque es un momento que siempre te pones nervioso, entonces si tu formación de base es buena, pues vas a poder actuar, depende de cada situación. Además, al tratarse de un máster oficial, los alumnos van a tener la posibilidad de poder acceder a un futuro doctorado y seguir así su camino como enfermera a través de la investigación. La pandemia nos ha enseñado que hay que darle importancia a la investigación y que todas las profesiones tienen que estar ahí porque es un mundo multidisciplinar. El presidente del CECOBA, Juanjo Tirado, también ha puesto de manifiesto la relevancia que deben tener las especialidades académicas que se ofertan a la hora de que las instituciones creen bolsas de trabajo. Es absurdo que, por ejemplo, una enfermera que haya hecho un máster de urgencias y emergencias lo metan en una sala. No tiene sentido. Se tendría que conseguir que hubieran unas especialidades que fueran adscritas a los puestos de trabajo y que tuviéramos especialidades también en críticos, que tuviéramos especialidades en lo que la enfermería demanda. Con el máster empezado, solo queda desear muchos éxitos a sus estudiantes a lo largo de este año y de cara a su futuro laboral.